¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Mi saco el pan hermoso, cuánto te adoro Cuando de ti me alejo, pueblito lindo suspiro y lloro Mi saco el pan hermoso, cuánto te adoro Cuando de ti me alejo, pueblito lindo suspiro y lloro Ay, 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 tierra querida Cómo voy a olvidarte si ahí mi madre me dio la vida Ay, 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 tierra querida Cómo voy a olvidarte si ahí mi madre me dio la vida Música Desde el primer instante, cielito lindo en que te vi Yo quise ser tu amante, cielito lindo y no me atreví Desde el primer instante en que te vi Yo quise ser tu amante, cielito lindo y no me atreví No me atreví, no me atreví, ahora me atrevo A decirte que te amo, pueblita chula y mucho te quiero Música A mi bailes querido, le tengo amor Porque en el bien nacido, cielito lindo y a mucho honor A mi bailes querido, a mi bailes querido, le tengo amor Porque en el bien nacido, cielito lindo y a mucho honor A mucho honor, entre azulejos, quiero curarte Y aunque me vaya lejos, bailes de mi alma, no he de olvidarte Música Alba de mi alma, yo bien quisiera, yo bien quisiera Poderte pereciar, cielito lindo aunque muriera Alba de mi alma, yo bien quisiera, yo bien quisiera Poderte pereciar, cielito lindo aunque muriera Aunque muriera, aunque muriera y me arrullara Para que de momento, cielito lindo, tú me besara Antes que amaneciera, yo te pedía Un chino de tu frente, cielito lindo, un chino de tu frente, cielito lindo para la mía Ay, 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 ay Y no quisiste, regalame este chido, cielito lindo, que en grata fuiste Música Pachuca y el Miquelpan por Cimapan y la encarnación San Nicolás, San Nicolás, Jacal, la Pina, la Cuesta y la Misión Y la Misión, y la Misión, y la Misión, y la Misión Por Pisa Flores, San Rafael, Santana, Chapulhuacán Y la Misión, y la Misión, y la Misión Tomás, un chale hermoso, como te quiero, como te quiero Por tus suelos preciosos, cielito lindo y hermoso cielo Tomás, un chale hermoso, como te quiero, como te quiero Por tus suelos preciosos, cielito lindo y hermoso cielo Y hermoso cielo, y hermoso cielo, es cosa cierta Porque tú eres anhelo en los papangos de mi huasteca Ahora sí, señor ¡Ay, ay, ay! Enfermo del amor, el que se aleja se ha jugado a traición ¿De qué se queja? ¡Ay, ay, 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 el que espera tiene su corazón Muy triste pena Antes de abrir la rosa, cielito lindo y cuando es capullo Esa pureza tiene, cielito lindo, los labios tuyos Antes de abrir la rosa, cuando es capullo Esa pureza tiene, cielito lindo, los labios tuyos Los labios tuyos, los labios tuyos Quiero besarlos, pero me da tristeza Cielito lindo de Max Gitarlo Me enamoré jugando, cielito lindo de una maría Cuando olvidé la pisa, cielito lindo ya no podía Me enamoré jugando, cielito lindo de una maría Cuando olvidé la pisa, cielito lindo ya no podía Ya no podía, ya no podía Es evidente, que con grande maría Cielito lindo me acuerdo siempre Cielito lindo de una maría Cielito lindo de una maría Las muestecas son bellas, cielito lindo desde que existen Y bajo las estrellas vienen de mi vida De luz se visten Las muestecas son bellas Desde que existen Y bajo las estrellas vienen de mi vida De luz se visten De luz se visten, de luz se visten Ni de rebol De mañana en mañana Cielito lindo saliendo el sol ¡Venle Paitán, hombre! 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 Gracias por ver el video.